Ideas Norte presenta Este programa llega a ustedes por cortesía de La Cabaña Distribuidor Oficial de NOA De Royal Canin Este programa llega a ustedes por cortesía de La Cabaña Bienvenidos amigos a un nuevo programa de vida de perros Hoy tenemos un programa imperdible Así que te invito a que te quedes ahí junto a nosotros Para disfrutar y aprender muchísimo más acerca del mundo canino Así que no te pierdas Vida de Perros El programa más elegido por la familia Vamos a conocer una raza milenaria Se trata nada más y nada menos que del Maltés Una raza pequeña, muy inteligente Pero que a la hora de adistrar requiere muchísima paciencia Muchos dicen que es la raza por excelencia de compañía Así que por esta razón es la raza del día en Vida de Perros Hoy en Vida de Perros Tenemos el gusto de presentarte a una de las razas más elegidas como perro de compañía Te presentamos al Maltés Quien no se ha enternecido con su mirada Y al mismo tiempo maravillado con su glamuroso aspecto El Maltés es una de las razas más reconocidas del mundo por su belleza significante El bichón Maltés es un perro de talla pequeña Con un temperamento inteligente y alerta Este fiel perro de compañía permanece constantemente alerta Así como cariñoso Es un perro de un solo amo Y disfruta estar cerca de él todo el tiempo Divertido, sentimental, extrovertido, alegre Y de buena relación con los niños Siempre que estos lo respeten y no lo traten bruscamente Es además apacible y memorioso Con una ternura notable No pierde pelo Y puede vivir en espacios pequeños como departamento Es muy compañero De quien considera su amo Y tiene una gran vivacidad Por otro lado Su reducido tamaño hace que no coma ni se ejercite demasiado Estos son algunos de los beneficios de la raza El origen del Maltés proviene del antiguo Egipto Desde donde pasaron a Grecia, Roma Y más recientemente a la corte francesa Las damas nobles se han acompañado Desde siempre de estos elegantes perros Que además se consideran terapia para muchas enfermedades El aspecto general de la raza Pequeña en dimensiones Y bien proporcionada Posee un largo pelaje Siempre blanco Ojos muy oscuros Y un movimiento elegante El Maltés posee un pelaje largo Y esto es motivo para cepillarlo con frecuencia Puesto que si no, puede enredarse Muchas personas suelen atarle con un moño O lazo el pelaje de la cabeza Ya que debido al largo de su pelo Suele taparle los ojos Otros nombres de la raza Maltés Su nombre en inglés Bichón Maltés Bichón Maltais Y Maltéser Promedio de vida 10 años Por todo esto El Bichón Maltés Es la raza del día En vida de perros Tanks And they're bombs And they're bombs And they're guns In your head In your head They're dying In your head In your head Zombie 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 What's in your head In your head High five High five High five Good boy High five Sit Back Do a cartwheel Good boy Head back Sit Bang Bang Good boy Good boy Close my door Close my door Close my door Con el informe de la raza del día Aprendimos mucho acerca de los orígenes De la historia Y por supuesto del estándar de esta gran raza Pero seguramente vos querés saber Cómo es convivir con un Maltés Por esta razón recurrimos a Adriana Medina Un experta en el tema Que nos va a contar Todo lo que necesitas saber A la hora de elegir a esta raza Es un gusto El darle la bienvenida A la propietaria del criadero Richeza del Norte Adriana Medina A vida de perros ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes Un gusto para mí también Bueno Adriana Como ustedes pueden observar Estás rodeada de canes Y de una raza muy particular A nivel mundial Muchos piensan que es La mejor raza de compañía ¿Esto es cierto? Así es Es un perro por excelencia De compañía Es un perro absolutamente tranquilo Que lo podés tener Así como ves al lado tuyo Son muy compañeros Muy amigables con los niños Súper tiernos Están permanentemente pidiendo tu atención Muy dependientes del amo Totalmente Están detrás tuyo por donde vayas Adriana contanos Cómo llega tu vida en Maltés Cómo lo llegaste a conocer Y qué es lo que más te impactó De la raza Que al día de hoy Te vemos tan rodeada con ellos Realmente me enamoré de ellos Hace como 10 años Tenía mi primer perrita Maltés Y de ahí tuvo cachorritos Y de a poco fuimos adquiriendo Algunos ejemplares en Buenos Aires Tratando de mejorar la calidad De la raza acá en Tucumán Y hoy la verdad que es mi pasión No me dedico exclusivamente a eso Pero lleva gran parte de mi vida Atenderlos, cuidarlos Tratarles el pelo así como vos lo ves Es una gran tarea Pero realmente me llena de gratificación Llegando a eso precisamente A lo que es convivir con la raza Y con el tema del cuidado ¿Me decís que eso es una tarea Algo complicada, algo pesada? Bueno, ellos tienen Si le querés conservar el cabello largo Tienen que tener una cierta dedicación Tienen que todos los días peinarlos En lo posible, cepillarlos Y la otra opción es cortarles el pelito Como tiene una de las perritas ahí Digamos un poco más higiénico Y necesita menos tiempo Pero lo ideal es tener el pelo largo Claro, lo original digamos de la raza Y bueno, para aquellos que quieran Un poco más de comodidad Está la alternativa de cortarte el pelo A la hora de adquirir un ejemplar de esta raza ¿Cuáles son los recaudos? ¿Cuáles son las cosas que uno tiene que considerar Para adquirir un cachorro de esto? Bien, primero el maltés es blanco No existe otro color Por ahí existe la falsedad De que pueden ser beige No, el maltés es blanco Tiene la trufa, o sea la naricita De color negro Y los ojos, alrededor de los ojos En los párpados deben ser negros La cola no tiene que estar cortada Como los caniches Es una cola larga Que tiene que subir sobre el lomo ¿Sí? Y no hay que cortarle la cola Fundamentalmente esos son los recaudos ¿No? Que no, por ahí la gente se confunde Y no tiene que tener el pelo rizado Absolutamente no Eso el pelo es lacio ¿Tiene la impresión, bueno, por el tamaño y demás Y por ahí lo tranquilo que lo vemos Es un perro ideal para el departamento, digo, ¿no? Totalmente Lo podés tener en un espacio pequeño Ellos van a ir detrás tuyo No necesitan ejercitación física Ni grandes paseos Sí, por supuesto Que les dé el sol Como todo animal, digamos Tiene que estar bien cuidado Bien alimentado Nada más que eso No, no Necesitan el amor de su amo Y que lo atiendas Eso sí Ellos quieren que vos juegues Que los mimes Fundamentalmente eso Adriana, contame ¿Cómo es la relación que tiene Con sus semejantes Esta raza? ¿O con otros animales? Se lleva muy bien Con todos los perros Puede convivir con un gato Con otros animales Del mismo tamaño De mayor tamaño Con un grandanés Pueden vivir perfectamente Porque no tienen complejo De inferioridad Se creen igual de grandes Que el grandanés Este... No, son maravillosos Con los niños también Se llevan muy bien Son muy cariñosos Es más Están detrás de los niños Todo el tiempo Me da la impresión Que es una raza Recomendada Para las mujeres, ¿no? Más femenina Para estar peinándolas Y todo el tiempo Porque requiere De un peinado diario Me imagino Sí, requiere Que todos los días Lo peines También Vos le vas a ver Que tienen los lagrimales Un poco más oscuros Es característico De la raza Porque lagrimean mucho Y generalmente Se les mancha la piel Bueno, el pelito Digamos Existen productos Algunas veces No es necesario Ponerle tantos productos Porque le pueden hacer mal A los ojitos Pero sí hay que tener Ciertos cuidados especiales Con esta raza Bueno, ¿algo más Que quieras agregar A esta nota, Adriana? Con respecto A todo lo que hemos hablado No, quien quiera Adquirir un maltés No se va a arrepentir Y no lo va a querer cambiar Nunca por otra raza Porque realmente Son unos pomponcitos Y tienen una dulzura Increíble Sinceramente Uno se enamora De esta raza Muchísimas gracias, Adriana Por habernos recibido En este criadero Hermoso Y hasta cualquier momento Acá en Vida de Perros Bueno, mucho gusto Para mí también Muchas veces Escuchamos decir Que los ahorros No hay que guardarlos En casa Este concepto Le quedó muy claro A Mary Una anciana Del sur de los Estados Unidos Miren lo que hizo su perro Y por qué Esta es la noticia animal Del día Este es un espacio En donde conoceremos Un poco más Del mundo canino Y no tan canino Noticia animal La noticia animal La noticia animal del día Nuevamente Nos lleva Al país del norte Estados Unidos En el estado de Texas Sucede Que un can Llamado Charles Dejó sin los ahorros De toda una vida A una anciana De 81 años De edad La anciana Tenía un dinero guardado En un colchón Más de 300 mil dólares Fueron destruidos Y devorados Por Charles Un fox terrier De 14 meses de edad El dinero Siempre estuvo allí Afirmaba la anciana Mientras temblaba Por la situación Resulta ser Que el martes pasado La anciana Salió con su hija Quien le invitó a comer En un lujoso Restaurante de la zona Pero cuando llegó No fue nada grata La sorpresa Miles de billetes verdes Destruidos y masticados Por toda la casa Charles Como un bebé Durmiendo Relata angustiada Que no hace responsable Al can Por dicho incidente La culpa fue mía Debería haber guardado El dinero En el banco La dueña de Charles Dice que el amor Por su mascota No cambió nada Él es Y será mi amigo fiel Afirma convencida Si bien Hay billetes recuperables Y gran cantidad Del dinero Sería devuelto Por el banco La ansiedad de Charles Le costó Miles y miles De dólares A su dueña Esta fue La noticia animal del día Y qué noticia En vida de perros Esta fue La noticia animal del día En vida de perros En el día de hoy En el segmento Mi amigo fiel La familia González Nos presenta a Ben Un perro De la raza Tekel Más conocida Como salchicha Ya sabés Ya sabés que si querés Que las cámaras De vida de perros Vayan hasta tu casa Para que nos presentes A tu mejor amigo Solamente te tenés Que comunicar Con el teléfono De la producción Que está apareciendo En pantalla Esto es Mi amigo fiel Hola vida de perros Hola vida de perros Muchas gracias por venir a nuestro hogar Nosotros somos la familia González Vélez Y bueno Gracias por darnos la oportunidad De presentar a nuestra mascota Él se llama Ben Es un Tekel Más conocido como salchicha Ben llegó a nuestra vida Ya hace un año Y ocho meses Casi por casualidad Un amigo nos pidió Que lo tuviéramos Porque él no tenía lugar De donde tener al perro Y bueno Nos encariñamos Esa semana que lo teníamos Y cuando él vino a sacarlo No se lo dimos Así que bueno Nos lo regaló Y estamos muy agradecidos Por él Fue tan cariñoso Regalarnos el perro Y bueno Y es un excelente masturro En casa No necesitamos tener Ningún gato Porque Ben Es un gran cazador De rata No solo cuida nuestra casa De los roedores Sino también Cuida la billetera De mi marido Soy tu amigo Cada vez que quiero sacar la plata De la billetera De mi marido Ben se abalanza Encima mío Sobre la billetera Y se desespera Me empieza a ladrar Y no quiere que agarre la plata A mí me gusta mucho El Ben Porque es muy juguetón Y siempre duerme la caja El Ben También tiene Facebook Para conocer Otras películas Mientras el Ben consigue Su novia por el Facebook Acá Este es su novia Ya es el tercer muñequito Que va rompiendo Y bueno Ahora va por el cuarto En casa tenemos Tres Dobermans Y bueno Sobre todo La perra más grande Es muy mala Y cada vez que van Visitas a mi casa Ben los defiende Y los acompaña Hasta el fondo De mi casa Para que no les haga nada No les muerda Les pira la bronca Los muerde Y es muy guardián Bueno Gracias Vida del Perro Por venir a visitarnos Siempre miramos el programa No nos perdemos Ningún programa Los sábados Medio día Estamos ahí Y bueno Son nuestra compañía Todos los sábados Muchas gracias Y gracias por visitarnos Chau 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 Este segmento Está pensado En todas aquellas personas Que tienen Un buen corazón Y que tienen La posibilidad Y la voluntad Sobre todo De querer adoptar Un perro de la calle Hoy vas a conocer A Joker Una perra De un año de edad Estaba en muy malas condiciones Y tuvo la posibilidad De ser rescatada Por un activista Vos tenés la oportunidad De adoptarla Y de hacerla formar Parte de tu familia Para que Joker Nunca más Esté sola Mirá Era callejero Era callejero Por derecho propio Su filosofía De la libertad Fue ganar la suya Sin atar a otros Y sobre los otros No pasar jamás Hoy en vida de perros Hoy en vida de perros Presentándote en el segmento De perro de la calle Te presentamos La historia de Joker Joker Es una hembra De aproximadamente un año Apareció A principios de enero Totalmente destruida En la peatonal Donde solemos Poner el stand De cadena mascotera Tenía solo unos cuantos pelos Y de tanto rascarse Llegó a lastimarse Provocándose sangrados En el cuerpo Estaba toda lastimada Y tenía una infección En el cuello Yoko posee una enfermedad Congénita Llamada Sarna demodéxica Solo Necesita su medicación Algunas veces al mes Y mejor Si se la baña Semanalmente Con un shampoo especial Para la sarna Hay que aclarar Que esta enfermedad Que posee No es contagiosa Como nuestro grupo Independiente De ayuda animal No posee refugio Yoko Tuvo que estar Un mes pensionada En una De las tres Veterinarias Que nos ayudan Hoy Yoko está en un hogar De tránsito Pero su tiempo ahí Se está acabando Necesitamos de tu ayuda Para conseguir un hogar Hacia ella Ya está castrada Y lista Buscando familia Necesitamos un hogar Definitivo para Yoko Así Nos permite tener espacio Para otros animales En estado de abandono Es una perra Llena de amor Y cariño Pero a la vez Es muy guardiana Juntos Podemos buscar un hogar Para Yoko Era un callejero Y era el personaje De la puerta abierta En cualquier hogar Era nuestro barrio Como del paisaje El sereno El cura Y todos los demás Vamos viendo Vida de perros Ya sabes Que puedes mandar La foto Con tu mejor amigo Al correo Que aparece en pantalla Que es Vida de perros tv Arroba Hotmail .com Y nosotros Como siempre La vamos a pasar En este segmento Que se llama Mi perro y yo Se va la voz Puedo seguir cantando Si te vas Si te vas vos Ay ya no se que hago Quiero seguir Quiero seguir Quiero seguir cantando Pero mas quiero Que te quedes a mi lado Quiero vivir Hasta morir contigo Quiero morir Para vivir contigo Quiero seguir Quiero seguir Andando en tu camino Me haces feliz Me haces sentirme vivo Y no hay nada Que mi alma desee más Quiero en tus ojos Brillando Al verme llenar Yo solo quiero Escuchar de tu boca Ven conmigo Ven conmigo A mi casa Vivir Junto a mi Que te estaba Esperando Y me alegro De ver Que has cumplido Mi pacto Y me has sido Fiel Yo quiero Hacerte Reír Se va la voz Puedo seguir Cantando Si te vas Si te vas Vos Ya no se que año Quiero seguir Quiero seguir Cantando Pero mas quiero Que te quedes a mi lado Quiero vivir Hasta morir contigo Amigos Hemos llegado al final De vida de perros Muchisimas gracias A todos aquellos Que nos hacen saber Que nos siguen Durante nuestras repeticiones Te recuerdo Que también Nos encontras En youtube Y en facebook Nos tenes que buscar Como programa Vida de perros En facebook Solamente Tenes que poner Me gusta Y ya sos parte De nuestros amigos En facebook Así que no pierdas Más tiempo Y buscanos Así te enteras Todo acerca del mundo Canino Y todo lo que vas a compartir Junto a nosotros Durante esta media hora Esto fue todo por hoy Y los espero En nuestro próximo programa Donde va a haber Muchísimo más De vida de perros Chau Y buena semana Pero seguro Muchas Oye Que la plata No hay que guardarla En la casa No, no me gusta Muchas veces Una anciana Llamada Mary Del sur de los Estados Unidos La familia González Nos presenta A su perro Un perro Llamado Ben Es un perro salchicha Más conocido Al revés Este programa Llegó a ustedes Por gentileza De La cabaña Distribuciones Distribuidor oficial De NOA De Roja El Cadi Esto fue Una realización De Ideas Norte